Y bueno, dentro de lo que cabe, venimos a Coromuel a checar los toboganes, obviamente a aventarnos, a checar el muelle y a conocer la gente que está viniendo al área de Coromuel. Eso para niños, accesorios, guarderías, oficinas y señalado también cuáles son las áreas para discapacitar. Eso nos pone muy felices porque en realidad toda esa gente merece también divertirse. Si pueden ver, goza de bajaditas para que los niños puedan bajar caminando, las personas en silla de ruedas y la gente obviamente con carriolas. Todo esto es muy importante, aparte de que tiene sus debidos señalamientos en el parque acuático. Cuenta también con un reglamento interno del parque, que obviamente si lo violas te corren. Tienen una medida para saber la estatura mínima de los niños que pueden subirse al tobogán. Palomía, responsable de que todo suceda bien. ¿Qué onda? Buenas tardes. ¿Qué show? ¿Qué barrio son Palomías? Manolo, un saludo para noscacharon.com. Desde el vivo Manolo, a todos Palomías de Api. Nosotros somos la Palomía de Api, desde las playas como en. Un saludo para noscacharon.com. El mejor sitio, no le cambies. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Te gusto, Ana? ¿Te asustaste? ¡Preciosa! ¿Te asustaste? ¿Te asustaste? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, ¿cómo se se la está pasando en su día de playa? Está saliendo en noscasharon.com Ay, no, si no quería que me tomara ¿Qué? ¿La tarjeta está? ¿Está siendo clavado? Sí, man. Está bien rebalo, si está me caí, me casi me pido. Un trampolín, dile. Un trampolín ahí. ¿Estás disfrutando la cervecita? Yeah. Oye, que ponga la espalda y ponga un trampolín para no desviar. Yeah. Dos trampolines. Otro. Échate, para que vean cómo se hace el morro. Échate morro, órale. Para que vean que sí se van a utilizar los trampolines, güey. De una vez, de una vez. Dale, dale. Ay, que... Hay talento. Lo único que nos falta es un buen trampolín. Yeah. Venga, venga. El que sigue, el que sigue. Ok, vamos. Yeah. Ah, qué taneta. Yeah. ¿Qué onda, perlomía? ¿A poco no le gustaría un trampolín para tirarse los clavados, compa? Sí. Hace un chingo de falta, ¿no? Le voy a mostrar uno. Órale, venga, venga. Wow. Sí, nada más, Julio, que le hace falta aquí. Oh, qué chingo. ¿Qué le hace falta? Una puertita para que no estén brincando. Sí. Y vaya, no, porque esto es peligroso, que estén caminando entre las vigas. Y aparte de que estamos... Las mujeres estamos brincando. Aparte hay mucho talento aquí en Baja California, nos merecemos un trampolín, ¿a poco no, banda? Sí. La neta. Yeah. ¿Y qué onda, perlomía, que les pongan el trampolín? Para aquí, para la baja. ¿Por qué? Porque es peligroso caminar en las vigas. Les pusieron un muelle, pero no les pusieron el trampolín para que puedan desarrollar su talento encravado. Y en realidad aquí hay mucha gente que necesita ese trampolín. ¡Vamos, vamos! ¡Wow! A favor del perro de él. A favor del perro de él. A favor del perro de él. Yeah.